Piensen en esto Miren ustedes Lo que queda de este árbol De este cedro rojo Me voy a alejar un poco para explicarles Por qué estoy haciendo este video Miren ustedes como está hueco Pero miren el gran tamaño ¿Si? Aprecien la grandeza Ahora por alguna razón Que no explican ahí directamente Lo que les estoy presentando aquí Es por lo siguiente Léanlo por favor La tumba de un gigante Este gigantesco cedro rojo Que alguna vez fue de 71 metros de alto Y 4.5 metros en diámetro Fue incendiado Se le prendió fuego por vándalos En 1972 Terminando su vida de 700 años Tuvo que ser cortado Porque las flamas Eran tan intensas Que se temió que el fuego Pudiera esparcirse A lo largo de todo el parque Este árbol es un ejemplo De cómo muy frecuentemente Somos descuidados Somos descuidados En nuestra actitud Hacia el bosque Y ahora permanece aquí Como una tumba Autocavada Creada por la fuerza Del impacto Un crudo recordatorio Del vandalismo Obviamente Este anuncio Es hipócrita Y tiene doble moral Porque los vándalos Lo quemaron Y eso está mal Pero los británicos Los europeos El hombre blanco La gente blanca Cortó Cientos de miles De árboles como este Y más grandes Y más viejos En toda la costa oeste De los Estados Unidos Desde California Oregon Washington Y aquí British Columbia En el siglo XVIII Y siglo XIX Y acabaron Con bosques enteros Como lo dije Cientos de miles Si no es que millones De árboles Entonces Este anuncio Es de absurda Doble moral Total Totalmente El hombre blanco Es una verdadera desgracia Esa es la verdad Piensen en ello La verdadera desgracia Que la gente Que la gente En其他 Que la gente Esa es la verdadera desgracia Lo saying